Te quiero, aún te pierdo, aunque no sepas, aún te espero por dentro. Diferente, distraída, si me tienes, pero no estás conmigo. Cuando puedas soltarte, tanto quieras tocarme, cuantas luces prendidas, soy un árbol caído. Porque no es nada amable, ni gentil de tu parte, encontrarme escondida, encontrarme perdida. Nadie nunca, siempre está de mi silencio. Acompañan tu olvido todo o nada, nunca alcanzan. El resto es algo, y todo siempre es lo mismo. Nadie nunca, siempre está de mi silencio. Mi silencio acompaña tu olvido todo o nada, nunca alcanzan. El resto es algo, y todo siempre es lo mismo. El resto es algo, y todo siempre es lo mismo. Vuelvo atrás, como siempre. No es normal que lo piense. Además, lo piense. Además, lo piense. No es normal que lo piense. No es normal que lo piense.